Música Buenas cabros, hoy vamos a ver el capítulo 3 de Torre de Dios El capítulo pasado terminó cuando estos pasaron la segunda prueba Y al final del capítulo pasado Apareció una mujer que estaba interesada en la tortuga azul Aún no me aprendo bien los nombres Seguramente notaron que mejoró un poquito la iluminación Resulta de que me compré uno de estos anillos LED Pero no me ha llegado el trípode Así que así es como tengo ahora el anillo sujetado para poder iluminar Todavía estoy esperando que llegue el trípode Así que bueno, sin más que decir, ahí vamos Y empezamos con el tercer capítulo ¿Pero qué llega esa lluvia? Ahí está la tortuga azul No confíes en nadie ¿Esa es la hermana? Me recuerda un poco a Luke Que también estaba como atado a su mamá A Luke de Black Clover Kun, así se llama la tortuga azul Esto se supone que es el cielo No conocía el cielo Juan, qué malo Y se ríe, Juan Qué maricón Es lo que quería hacer Rachel Poe Juan, qué malo Espero que no haya escuchado eso ¿Dónde está la Rachel? Ah Oh, casi ¿Cómo es un mundo? O sea, ¿cómo no van a tener cielo ahí? Cielo de verdad Parece que se iba a reír de nuevo Pero le hablan de reír Y se pone serio al tiro Al parecer Ahí está la mujer La que se interesaba por la tortuga azul O sea, por Kun Murieron No pasaron Y ese se parece al pelado Saitama Ya Sospechos a la hueá ¿Y por qué decirle a ellos solamente? Muéstrame Bueno, igual quiero saber Así que Superaron la prueba En menos de 5 minutos O sea, que tienen que pasar la prueba En menos de 5 minutos O sea, que los que están adentro Ya cagaron Porque le quedan 3 Bueno, igual no sé si confiar en el Fluorescente Pero si no Sí, pero confiar en el extraño Tampoco es bueno Entonces lo exiliaron ¿La hermana lo traicionó? ¿Te hablaban de la hermana igual al principio? Es un tema bien delicado Bueno Que te exilien, güey Creo que A cualquiera se enojar ¿Para ir ellos? Sí Este quiere puro saber Si iban a pasar o no O sea, antes de los 5 minutos Sí, bueno Del principio Mostraban Un cronómetro O sea Cuenta regresiva Ah, la puerta Roja Pensé que era mujer Que tienen que elegir una puerta Siete Antes de los 10 minutos Si no Van a perder Pero solamente Una es la correcta Yo creo Bueno, si depende de la suerte Ya la van a pasar Oh, oh What about the cocodrilo? No ayuda mucho Odio profundamente pensar Concéntrate, Tortón Azul 12 puertas Tienen 10 minutos Y cómo corren De lo que me estás haciendo un cafecito De verdad que pensé que era mujer O quizás de una distracción solamente O ella es la mujer de la que se enamoró Sí, ella se enamoró Pero no, princesa, güey No, yo prefiero irme como que tienen Por 5 minutos Igual como que quiero confiar en el Saitama O sea que la novia De la Tortuga Azul La eligieron como princesa Mi cerebro va a explotar Ojalá si alguien pudiera aclararme eso Sin hacer ningún spoiler Lo agradecería mucho No, pero güey Como tan No sé Bien A un segundo de los 5 minutos Pasaron Pasaron ¿Y por qué esa? Bueno Parece que la pasaron Un poco Si no Estarían gritando Estarían muertos Sí, la superaron Era abrir una puerta En menos de 5 minutos O sea que el Saitama tenía razón Tanto bebé Ay, si no hubiese sido Ese tipo de pruebas Estarían muertos los 3 ya Por culpa del cocodrilo Por ese instinto Cierto Cierto Uh Sí, pero Fue súper arriesgado Por lo que hizo El cocodrilo Los ojos de Van Bueno Bueno, pues Que después de esto En la tortuga azul Ay, el maletín De veras Yo estoy segura Que ahí puso La parte De alguna hueá Del cuerpo De otra persona De otra persona Y ese En un minuto Pasaron Solo 5 El buen Puede que no sea Muy Me da rabia Uy, me dais rabia No es muy Físicamente Pero el buen Inteligente O quizás Le dieron Alguna pista Igual Porque No sé Que el hueá Era una prueba Igual Esa hueá Bueno Ojalá Ahora Pueda Tener más Confianza Pueda Confiar más En los demás Aunque No es Como muy Recomendado Ahí está Cambiando Ya Rachel Estaba haciendo La primera prueba Entonces No La segunda Ya me enrobé En la que estaba Rachel A todos los demás A media Oda Un irregular O la tos Ah no No sabe Parece El pedido Rojo I love you I love you Leroro Que fue el su Patuo Que Ay yo igual Quiero hacer eso Si Ese buen Tiene cualquier Suerte Ana Y También Le compro El líder A él Llámalo Cocodrilo O la García Grande No sé Me cae Bien Este buen Leer Uruson Ay me marea Ver ese buen Que tiene Cuatro ojos Yo no quisiera Participar En una prueba Extra Si en todas Puedo morir No quiero ninguna Más Innecesaria Ay ya Todas Llevo a respetar Ese buen No lo sé El juego De la corona Ya Cinco minutos Ya No podrá moverse Difícil Puga Porque si son Cinco equipos Mínimos Ya Mejor Eso mismo Pueden entrar Al final Y ganar No me Estás hueviando Aquí Son esos Tres hueones Reche Sí Conchetumare Sí 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 Ya No Yo no Participaría Al tiro Sí Eso mismo Eso mismo Esto se puso Bueno Bueno Lo más lógico Sería de que Este hueón Que sabe El que está Al medio El que sabe De la arte Marciales Se pusiera La corona Y se quedara Y tranquilo Sin moverse Menos mal No alcanzaron Primero tienen que Conocer a su enemigo Ya Ok Es como un lácteo Con lo que tiene Y aplaude Quedó ciego La marzo negro Ah Piola No le dolió Una weá Le dolió Mal Sí Alguien sabe Se me hubiera Quedado ciego Bueno Parece que Nadie más Tiene oportunidad Con ellos Esa es la No se van a rendir Tan fácil Pon Ja Ah Vengan Bueno Creo que Es un movimiento Mejor Y si Es Rachel Se le salió La capucha Man La mira Es Rachel Van a pelear Con Rachel Lo lógico Pero bueno Si ya no se mueve ¿Cómo van a defender? Pero si no se puede mover ¿Pues cómo Dejamos? Ah ¿Para qué es lo que veo? ¿Ah? Ay está Rachel Sí Sí No Terminó No sé por qué Pero sentí que Se hizo muy corto Este capítulo Bueno Será por todo lo que pasó Entonces Rachel Por eso No estaba en la segunda prueba Junto con la En donde estaba Van Porque Cuando ella entró Entonces La primera prueba Se la juntaron con la segunda Por eso Decía yo De que ¿Por qué No estaba Ella también Ahí En la segunda prueba Con Van Si estaba Al mismo tiempo Por eso Este weón Hizo Esta prueba Le dijeron A él Que arreglara Los platos Rotos Bueno Y este fue El capítulo 3 De Torre de Dios Por fin Apareció Rachel Bueno Y el capítulo pasado Ya estaba preguntándome Por ella Me intriga Saber un poquito Más Sobre la historia De la De la tortuga O sea Sobre Kun Porque Lo que entendí Fue de que El tipo este Se enamoró Y a esa niña La nombraron Princesa Eso sí Yo creo que Me voy a poner A ver Al tiro El capítulo 4 Porque Quedé muy metida Quiero ver A Rachel Pelear O quizás No sé Si está siendo Manipulada Porque se veía De que eran Tres personas Era ella Otra mujer Y un Weón Grande Que estaba Atrás Bueno Supongo que En el otro capítulo Voy a saber Bien Qué fue lo que pasó Con Rachel Y qué triste Lo que le pasó A la tortuga azul O sea Aparte De que Le exiliaron Lo separaron De la mujer Que amaba No tiene Perdido a su familia Y como que Tiene un trauma Con la mamá Weón Que por culpa De ella No puede confiar En nadie Pero en este capítulo Como que avanzó Un poquito Eso Y se acercó Un poquito Más avance Así que bueno Chiquillos Esta fue la reacción Al capítulo 3 De Torre de Dios Espero que le haya gustado Y nos vemos A la otra Muchas gracias Muchas gracias Por llegar Hasta el final Si aún no te has Suscrito Te invito A hacerlo Recuerda Activar La campanita Para que Youtube Te avise Cuando haya Nuevo videito También te invito A seguirme En mi cuenta De Instagram Y en mis redes Sociales Donde pueden Conocer Mi trabajo Como cosplayer También les dejo Mi cuenta En Ko-fi Donde pueden Ayudarme A costear Mis siguientes Cosplays Tendrán recompensa Por eso Muchas gracias Y nos vemos A la otra